Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este video donde estaremos realizando 6 ejercicios que te ayudarán a mejorar la circulación de las piernas. Para estos ejercicios únicamente necesitamos de una silla estable. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dar click a la campanita y activar todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Además te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. Ahora sí, vamos a comenzar. Te recuerdo que para favorecer el retorno venoso es indispensable mantenerse activos durante el día, esto es realizar uno o dos de estos ejercicios cada media hora. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Tú puedes hacerlo con o sin apoyo de una silla estable, vamos a apoyarnos sobre pierna izquierda, pierna derecha la vamos a elevar ligeramente y vamos a hacer círculos con nuestro tobillo derecho. Hacia un lado, vamos a hacer diez repeticiones. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Mismo ejercicio, lado contrario, elevamos pierna izquierda y hacemos círculos hacia un lado con tobillo izquierdo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Para el segundo ejercicio vamos a colocar piernas a lo ancho de nuestra cadera. Nuevamente lo puedes hacer con o sin apoyo de tu silla estable y vamos a ir a puntas, lento, sostenemos y quiero que regreses lento ahora hacia talones. Aquí es importante que no sea con tu cadera, con tu pelvis, sino con tus tobillos. Vamos nuevamente a puntas, regresa lento, talones, dos, nuevamente diez repeticiones, tres, arriba, sostenemos, regresa lento, cuatro. Cuatro, cuatro, cinco, vamos arriba, regresa, regresa, seis, siete, tres más. Dos más, arriba. Última. Y descansa. Para el tercer ejercicio vamos a colocar pierna izquierda fija, la derecha es la que vamos a mover. Vamos a ir dando paso al frente, eleva, tocamos primero con talón y vamos ahora paso atrás tocando con punta. Al frente y atrás, dos, toca con talón, ahora con punta, tres, cuatro, eleva, cinco. Cinco, seis, siete, al frente, atrás, ocho, nueve, una más. Y diez. Mismo ejercicio, lado contrario, pierna derecha se queda fija, la izquierda va a dar paso al frente y paso atrás. Al frente, dos, talón, punta, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, última. Y diez. Muy bien, cuarto ejercicio, piernas a lo ancho de nuestra cadera vamos a bajar a una sentadilla. Te recuerdo, llevamos cadera hacia atrás, las rodillas van hacia afuera, que no se vayan hacia adentro, siempre hacia afuera. Espalda recta, espalda recta y baja hasta donde tú puedas y regresa lento. Abajo puedes apoyarte de tu silla estable y regresa. Dos. El peso debe ir en tus talones. Tres. Cuatro. Inhala bajando y exhala al subir. Cinco. Seis. Inhala. Siete. Inhala. Regresa exhalando. Ocho. Dos más. Última. Y descansa. Quinto ejercicio. Quinto ejercicio. Vamos a empezar con unos estiramientos. Colocamos pierna derecha atrás, damos un paso largo, apoyamos bien el pie completamente. Y aquí nos vamos a quedar. Y aquí nos vamos a quedar. Treinta segundos. Aquí debes sentir el estiramiento en tu pantorrilla derecha. Pierna izquierda con rodilla flexionada y rodilla no pasa la punta del pie. Regresamos. Y ahora pasamos a pierna izquierda, damos paso atrás, talón bien apoyado para que realmente sientas el estiramiento en tu pantorrilla, igual revisa que las puntas de tus pies vean al frente. Sexto ejercicio. Nuevamente vamos a realizar un estiramiento. Colocamos pierna derecha al frente, apoyando únicamente talón, la punta del pie ve hacia el techo. Vamos a flexionar nuestro torso hacia el frente. Puedes apoyarte de tu silla estable, hasta que sientas el estiramiento en toda la parte posterior de tu pierna derecha. Cuatro, tres, dos, y regresa. Mismo estiramiento, lado izquierdo y terminamos. Colocamos talón al frente, la punta del pie ve hacia el techo. Flexionamos nuestro torso. Baja hasta donde tú sientas el estiramiento en la parte posterior de tu pierna izquierda. Si este video te gustó, puedes dejar una donación. Toca en el botón gracias, elige un monto en tu moneda local, llena los datos de tu compra y listo. Me ayudas a crear videos con mayor calidad. Cuatro, tres, dos, y regresamos. Regresamos. Y vamos a darnos un fuerte aplauso. Hemos terminado por hoy. Muchas felicidades. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando estos ejercicios. Además, te invito a que visites mi página, fisioterapiakeretaro.mx, en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. ¡Gracias!